Hoy abriremos mi regalo de cumpleaños Como ella es pequeña Yo la abriré Le ayudaré un poco Que también era mi cumple ¿Sí? Sí Vamos a abrirla ¡Guau! Una Barbie Con gatitos Me encanta Hoy abriremos la Barbie Con sus gatitos Vamos a abrirla Tienen gatitos Uno, dos, tres, cuatro y cinco Dos son de cartón y tres son de verdad Los gatitos, los gatitos son tan hermosos Y tienen dos cabines Esto es para los gatos Para que jueguen Una Barbie y una bolsa para que lleven los gatitos Y aquí lleva uno Y aquí lleva uno Ahora las sacaré para enseñárselos bien Hola, soy la Barbie Primero les enseñaré la Barbie Aquí hay un chiquito Tienes la bolsa Tienes la bolsa Y ya ves un gatito Me encanta se vestir con las estrellas Me encanta se vestir con las estrellas Esta se llama morada Esta se llama rosa Y esta se llama también rosa ¿Cuál de los tres gatitos te gusta más? A mí me gustan estos dos Tienes un platito Para cada uno Para comer Juguetes Para jugar Son comoditas de estambre Y trae un cepillito Vas a meter un gatito a la bolsa Este Voy a secar en la bolsa Así Ahora le voy a poner el gatito aquí dentro Ahora a jugar Ay, gato Gato Va a salir volando ¿Qué traía este juguete? Todo se llama de un color Este volado Este doce Y este blanca Vamos Te llevaré al veterinario ¿Por qué? Eh, porque te toca una vacuna No llores Es para que estés sano y fuerte No le gustaban Decía que un día Le habría puesto y le han olido Yo ya tengo esas tres Que las estoy cuidando Muy bien Podrías vacunar a Blanquita Vale Mira Es como esos Es como esos chicos Están comiendo Pero Uno Uno seguro Que como muy lento Recuerda Hazme gusta Ponme gusta, me gusta Y suscríbete Y Comparte el vídeo Con todos tus amigos Espera en los comentarios Un besito corazón Para todo el mundo No 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 Gracias por ver el video.